Agarra Stachu, alcaldesa de Durango, Caixó Egunon. Egunon, bye. Es que ricasco. Su reúdete echada. Bye, bye. Bueno, pues gracias por venir. Además, en esta jornada festiva y, bueno, en plena Durango-Coa Soca, supongo que habrá podido visitar ya la feria. Sí, sí. Ayer estuve a la mañana dando una vuelta, tanto por lo que es la Soca Artisa, una Soca, y luego por nuestra grana Soca, Liburudisca Soca. Fue muy emocionante ver Durango lleno de jóvenes, miles de jóvenes estaban ayer en Durango, teníamos prácticamente todo lo que es el espacio del Andaco lleno. Y, bueno, es muy emocionante, después de estos dos años tan duros que hemos vivido, volver a ver Durango lleno de cultura, lleno de energía, y siendo otra vez la capital de Euskal Herria, de la cultura vasca de Euskal Herria. ¿Ha podido comprar algo ya la alcaldesa? No, todavía no, porque ayer era el día de los estudiantes, pero, bueno, tengo por delante todavía muchos días para visitar. Yo la Soca la vivo intensamente. Para mí, históricamente, es siempre una cita anual con Durango. Ya lo era antes, cuando no vivía allí. Llevo más de 41 años yendo a la Soca, viviendo la Soca plenamente. Y me gusta, además, estar en la calle, disfrutar de todos los espacios, de todas las actividades, y sí, compraré algo. ¿Qué supone para Durango la celebración de la Soca, tanto simbólicamente y culturalmente como económicamente también, por el dinero que se deja? Una Soca como las de antes de la pandemia, en la que ya podemos decir que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué supone para la localidad? Bueno, para Durango es algo muy importante. Lo primero es que pone a Durango en el mapa. Lo que he dicho, Durango se convierte en la capital cultural de Euskal Herria. Es algo muy importante. El nombre de Durango está en todos los medios, en todas las bocas. Aparte, es un impacto económico también para Durango. Las personas que se acercan, no solo a Durango, todo lo que es Durango Aldea, tanto lo que es el sector de hostelería, como de lo que es turístico, de hoteles, bueno, pues se sufre un incremento en sus ventas. Con lo cual, el impacto económico también hay que tenerlo en cuenta y es importante. Y luego, yo creo que lo más importante es la referencialidad cultural en la que se convierte Durango. Es un escenario completo. Durango hoy en día, la Soca, no se limita únicamente a lo que es el espacio donde se venden los libros y los discos, sino que hoy en día todo Durango es un escenario. Tenemos desde lo que es el centro de San Agustín, donde hay teatro en Euskera todos los días. Tenemos cine en la zona donde está el cine, que está también continuamente dando películas, todo en Euskera. Tenemos en Música Escuela. Es decir, Durango se convierte en un escenario de cultura, el centro de Euskal Herria. Y para la hostelería también, desde luego, es muy importante la Durango Coa Soca. Lo cierto es que hay alguna queja de la agrupación de vecinos del Casco Viejo se ha mostrado contraria a la decisión del ayuntamiento de ampliar el horario de hostelería. Denuncian que el ayuntamiento fomenta las conductas incívicas. Bueno, yo ahí lo que tengo que decir es que Durango no es una isla. Durango no es diferente a Bilbao, no es diferente a Rasate, no es diferente a Iruña. Los comportamientos que pueden haber en una noche, en una zona de bares, como puede ser Goyencal, como puede ser Ledesma en Bilbao, como digo, es algo que se produce en toda Euskal Herria, no solo en Durango. Y con respecto a los horarios, no es que este gobierno o nosotros estemos haciendo una ampliación que antes no se hacía. Históricamente esa ampliación siempre se ha hecho, viene regulada en ordenanza y es algo que siempre ha sido así. Dicho esto, comparto la preocupación de los vecinos y comparto lo que ellos dicen. Al final, no tiene que ser fácil vivir en un espacio como es Goyencale, en un momento en el que nos visita muchísima gente y levantarte a la mañana y encontrarte tus calles sucias. Y es justamente por eso, por lo que nosotros hemos tomado unas medidas para paliar lo que estas personas sufren. Hemos reforzado este año, tanto lo que ha sido en los San Faustos, como va a ser ahora en la Soca, un 153% de los servicios de limpieza. Va a haber en torno a las 45 personas limpiando nuestras calles. Y como no podemos evitar que las personas vengan a Durango, ni queremos evitarlo porque queremos que vengan, lo que tenemos que hacer es paliar los efectos que se pueden producir porque vienen todas esas personas. Y por eso hemos tomado esas medidas con respecto a la limpieza, que en San Faustos funcionó muy bien. Los vecinos del Casco Viejo estaban encantados con las medidas que se habían tomado. Y también hay un refuerzo con respecto a la seguridad ciudadana en cuanto a los agentes de la Policía Municipal que van a estar trabajando. Para nosotros, estas fechas son las fechas de trabajo, son las fechas en que nos volcamos en que Durango sea el escaparate de la cultura vasca y así lo vamos a hacer. Y luego un poco de civismo. Igual habría que pedir a los que vienen de fuera, y esto es verdad que se comparte con cualquier otra localidad de Euskalarría, pero a veces fiesta es sinónimo de botellones, de conductas sincívicas por parte de algunos, que a veces es verdad que son una minoría, pero que hacen mucho ruido y molestan mucho. Sí, yo creo que, como he dicho, no somos una isla. Eso es un trabajo que tenemos como sociedad. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todas y todos y tenemos que caminar ese camino de trabajar en la educación hacia el civismo. ¿Cómo están las cosas económicamente en Durango? Y también en un momento en el que estamos viendo, tampoco Durango es una isla, evidentemente, pero muchos ayuntamientos que están tomando medidas, por ejemplo, para reducir la factura energética. ¿Cómo está viviendo esta crisis Durango? Bueno, nosotros con respecto a lo que es la factura energética, nosotros teníamos un plan de energía ya dentro de nuestro plan de gobierno, teníamos unas medidas, porque entendíamos que ya cuando nos presentamos, entendíamos que esto tiene que ser algo global y se tiene que tratar como tal. No ahora, cuando estamos viviendo esta crisis, sino ya con medidas que tenían que venir de antes, y nosotros así lo hicimos. Hemos estado trabajando todos estos años para, en este momento, hace dos semanas, creo que fue, presentamos nuestro plan energético. Vamos a colocar 1.500 placas fotovoltaicas en total en todos los edificios municipales de Durango. Ya se ha hecho la licitación de uno de los edificios, ha sido el frontón de Scurdy, que lo vamos a inaugurar a finales de este mes, principios del mes que viene, y se van a licitar tanto lo que es el colegio de Landaco, que es el colegio público más grande, pero que es municipal de Durango, como el polideportivo de Landaco. En total, ahí van a ir 750 placas fotovoltaicas, que eso va al presupuesto del año pasado. Y con respecto al presupuesto del año que viene, otras 750 placas fotovoltaicas para el tejado de la música escola y para el edificio donde en este momento se está desarrollando la Liburu Disca Soca. Esto, ¿qué nos va a suponer? Pues que vamos a poder tener un ahorro energético de un 35%, algo muy importante para la factura de la luz y no solo para eso, sino para avanzar también en lo que es el cambio energético que es tan necesario, no ahora coyunturalmente, sino que ya lo era necesario antes y por eso ya teníamos los deberes hechos y ya estamos colocando ya nosotros las placas en nuestros tejos de nuestros edificios. ¿A las familias que peor lo están pasando creo que van a poder congelar tasas e impuestos municipales? Sí, eso ya lo avanzamos. El año pasado se congelaron, este año también. Y bueno, entendemos que hay que aportar siempre todo lo que sea posible desde las administraciones y también creo que hay que hacer políticas que vayan en dirección a justo esas áreas, esas áreas donde se puede ayudar a esos sectores o esas personas que más lo necesitan. Justamente nosotros, por eso, el área, por ejemplo, de asuntos sociales, que nosotros lo tenemos mancomunado y no tenemos la gestión directa porque la hemos delegado en la mancomunidad, pero aún así entendemos que hay áreas o partes que pueden quedar vacías y en esa área nosotros hemos incrementado en un 21%. Educación, que tampoco es competencia municipal, pero que entendemos que también tenemos que asumir esa parte, como lo hicimos en la pandemia, que quizás queda más descuidada, hemos ampliado también esa partida en un 22%. Nosotros tenemos claro que tenemos que apostar por las personas y nuestros presupuestos, así lo son. La semana pasada aprobaron esos presupuestos, más de 40 millones de euros, se aprobaron solo con el apoyo de equipo de gobierno, H. Bildu y el Carrequín Podemos Izquierda Unida. PNV y PSA habla de falta de diálogo en torno a los presupuestos. ¿Qué responde a la oposición? Bueno, a ver, tenemos que enmarcar el debate presupuestario que tuvimos la semana pasada en un momento cultural concreto, y es que nos encontramos en una precampaña. Todos sabemos que en una precampaña, cómo nos posicionamos cada uno, yo estoy gobernando en este momento, yo soy la alcaldesa, pero entiendo que la posición se posicione en un sitio donde ellos no van en este momento a entrar en una negociación. Yo lo que sí puedo decir es que en el 2021 nosotros acordamos y aprobaron junto a nosotros el Partido Nacionalista Vasco, apoyó los presupuestos de nuestro gobierno, y en el 2022 lo aprobaron el Partido Socialista. Nosotros siempre tendemos la mano y yo entiendo que en este momento coyuntural ellos se hayan mantenido en la oposición y no los hayan apoyado. Creo que es algo más estratégico que por el tipo de presupuestos que hemos presentado, porque son los presupuestos los más altos de la historia de Durango, con 41 millones, unos presupuestos muy ambiciosos, con proyectos interesantísimos y bueno, yo creo que es algo más coyuntural. ¿Qué balance hace de su relación o de su alianza con Herriar en Escuvidea, el Carrequín-Podemos? ¿Qué tal está siendo o ha sido gobernar con ellos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando llegué a ser alcaldesa, bueno, pues lo primero que se empezó a oír un poco por la oposición era que, bueno, primero que yo no iba a llegar a diciembre del 2019. Aquí estoy. Estamos en diciembre del 2022 y voy a llegar a mayo del 2023 si tengo salud. Y que nuestro gobierno no era un gobierno estable y que esa inestabilidad iba a afectar a Durango. Bueno, pues yo digo que ha sido un gobierno estable, que ha sido un gobierno sin fisuras, que ha sido un gobierno de diferentes, de izquierdas, pero diferentes, pero que ha estado unido y que hemos caminado conjuntamente en un camino, el camino del cambio para Durango. Yo estoy muy satisfecha del camino que hemos recorrido hasta el día de hoy y creo que va a ser muy fructífero también de aquí en adelante. Ayer en Durango, precisamente, Neko Andueza, líder de los socialistas vascos, en la presentación de su candidata, decía que todo lo que gobierna el PSOE va mejor que lo que gobierna el PNV. ¿Cree que la coalición PNV-PSOE, que gobierna las principales instituciones en Euskadi, está en crisis a raíz de los últimos acontecimientos? Bueno, yo no voy a entrar a juzgar. No quiero hacer juicios de valor como hicieron conmigo, que quizás me vieron, no sé, desde fuera más débil y creían que no iba a aguantar los primeros seis meses dirigiendo el equipo de gobierno de Durango. Entonces, no creo que estoy capacitada para juzgar a los demás. Yo creo que tendrán crisis, como cualquier otro gobierno puede tenerlo, y yo no soy nadie para decir si van a ser capaces de superarlas o no. ¿Usted invitaría a la izquierda del PSOE a unirse a esta alianza que han formado, por ejemplo, en Durango? Nosotros siempre hemos tendido la mano. Hemos tendido la mano a todos aquellos que hayan querido recorrer el camino del cambio para Durango con nosotros. Cuando llegue mayo, el pueblo de Durango hablará y dirá a través de las urnas quién quiere que gobierne. Y luego vendrán las alianzas y desde luego que nosotros tendremos la mano, como he dicho, a todos aquellos que quieran caminar junto con nosotros en el cambio, en el cambio para Durango, en el cambio para mejorar la vida de las y los durangueses. ¿Le costó la decisión de volver a presentarse como alcaldesa? Mira, pues no te voy a decir que no. Me lo he pensado. Yo hoy cumplo 59 años. El año que viene tendré ya 60. Y bueno, pues mientras a mi alrededor las personas de mi edad están pensando en la prejubilación y lo oigo en mi cuadrilla, tengo una madre de 85 años y me gustaría en los años que me quedan y dedicarle más tiempo, poderle dedicar más tiempo, que me lo quita la política. Me gustaría dedicar más tiempo a mi familia. Pero por otra parte, en esa evaluación personal que hice del reto al que me enfrento, también vi que tenía mucha ilusión por el proyecto, que tengo mucha energía, que a mí me gusta ser parte de los cambios, formar parte. Si yo creo que hay que cambiar algo siempre en toda mi vida, esa ha sido mi trayectoria, he participado del cambio y creo que es el momento, el cambio le dimos, creo que hemos cambiado muchas cosas para bien en Durango y creo que tenemos que reforzar ese cambio y por eso, a pesar de lo que he dicho de mi vida personal, que tiene mucho peso, ha tenido más peso la proyección de ese cambio. Yo cuando llegué al ayuntamiento, lo primero que hice, y lo dije que lo iba a hacer, fue bajarme un 40% el sueldo, porque yo no me he metido en política ni me he presentado a alcaldesa por el sueldo de alcaldesa. Mis condiciones laborales son mejores de funcionaria en la Diputación Foral de Vizcaya que las que tengo de política. Ya ves, hoy día mi fiesta, mi cumpleaños, estoy aquí. Por eso, yo no me he subido a este carro, es decir, no he empezado a andar este camino por el sueldo, por el dinero ni por las condiciones laborales, sino que ha sido por la ilusión y por el cambio que estamos realizando en Durango. Y por eso sí, sí voy a seguir con mucha, muchísima ilusión y mucha energía. Osima, garrastatxu, eskerrikasko gurekine goteagatik, sorionak berriro eta sortión. Eskerrikasko se ve.